muy buenas a todos chicos y bienvenidos a ti tenemos nuevas cartas reveladas de este producto que se llama algo así como archivos históricos collection en español obviamente en inglés no sé cómo se pronuncia pero es de lo que estábamos hablando ya en un vídeo anterior sobre escenas memorables en el mundo de yoguito de todas las generaciones y como nueva cara tenemos duel tower alcatraz y amigos amigos hechos de campo hoy pueden ver a todos los duelos que ya todo el mundo conoce no hay mucho que decir sobre ella y tiene los siguientes efectos al inicio de la fase batalla tú puedes activar este efecto cada jugador puede revelar un monstruo de su baraja excepto monstruos con interrogación y si lo hace remueve esos monstruos boca abajo el jugador que revela el monstruo con el mayor ataque puede invocar especialmente un monstruo desde su mano y si lo hace puede atacar directamente ok esto me recuerda un poco chicos el duelo de shui y jai algo así como que invocaba muchos monos y el más poderoso no me acuerdo que sea el más poderoso pero algo así ahora respecto a esto oye no está nada malo puedes revelar tu obelisco rana en tu deck y ha ganaste eres el monstruo con ataque más elevado y podrías golpear directamente con bueno con uno de tus monitos no bueno si evoca especialmente la mano y vamos a poder con este modo que la mano pega rico y le vas a hacer mucho daño está entretenido unas por turno durante la fase final tú puedes estar este efecto si este que está en el campo durante la en face de tu siguiente turno destruye todas las cartas en el campo que hace hoy en negro el detalle que es durante tu fase final o sea acaba de publicar todo y te quedaste calato sin nada igual está detenido la garganta no lo voy a negar de una academia chicos se llegó la academia de duelo de jade es una carta de duelo ahora hechizo de campo gana estos efectos basados en los tipos de monstruos en el campo warrior beast y paro así chicos bestias guerreros y fueitos una por turno si se activa una carta de trampa tú puedes necesitar una carta que tu ponente controla y destruyela oye no está mal dinosaurio serpiente marina y trueno una por turnos si se activa un hechizo puedes elegir mil de daño tu ponente también esta carta chicos es muy versátil obviamente va a dar muchos efectos chicos de hecho gana estos efectos no uno estos efectos sea más de uno dependiendo de cada la variedad que puedas reunir y si tienes máquina hada o demonio una es por turno si tú activas un efecto de monstruos selecciona un monstruo boca arriba que tú controles y gana me da que ok why not luego tenemos chicos la carta ready set dual la imagen pues es el versus de jose contra el poli de la moto que no me acuerdo cómo se llama tiene un nombre extraño no lees pero es el huele la moto hechizo continuo solamente puedes activar una cara con este nombre una es por turno cuando esta carta resuelve si tú no controles otras cartas se tiene que estar vacío puedes agregar un sincron monstruos de tu que la mano este efecto es bueno lo es una es por turno durante tu stand by face pon un signal contra en esta carna ok sin defecto tú puedes robar dos contadores desde tu campo y envía esta carta boca arriba al cementerio y roba dos cartas entonces envía una carta desde la mano al cementerio ya está bonita eso sí me gusta overlay network chicos sabemos la imagen pues oye es una overlay network esperados hechizo continuo solamente puedes activar el primer efecto de nuestra carna por turno durante tu main face puedes activar uno de estos efectos selecciona un monstruo boca arriba que tú controles que tiene nivel invoca especialmente un monstruo con el mismo nivel desde la mano al cementerio en defensa efecto negado pero no puedes invocar especialmente monstruos de extra y por el resto del turno excepto exit ya va a estar es una función de extender básicamente siguiente efecto seleccionó un monstruo exit que tú controles y agrega una carta acoplada que lo tenga acoplado a la mano del dueño y es ok puedes recuperar unos materiales acoplados interesante luego tenemos chicos el battle royal mode joining ya la imagen pues ciertamente no es muy difícil adivinar imagino que es cuando academia destruyó el mundo exis creo yo bueno supongo que alguien al chat me lo dirá si afro es esto ya activa esta carta seleccionando un monstruo con efecto con el campo las primeras dos veces que ese blanco fuese a ser destruido por batalla cada turno no es destruido ya ok cuando este carta no cuando ese blanco es destruido por batalla o sea le ha metido que tres golpes papá el jugador que destruyó ganas mil puntos de vida ella es un poco extraño si tú ponen no si en el turno en el cual tu oponente toma daño de batalla o efecto puedes aplicar este efecto invoca especialmente un monstruo nivel 4 menor desde tu mano baraja y si lo haces tú pierdes dos mil puntos de vida ok un tanto enredada ciertamente esta cardita luego tenemos chicos into the brains que es la imagen o que yo salgo chico cuando se metía al carrito los perros calientes y se metía ahí a la matrix eso es hechizo normal eso no te puede activar una cara nuestro nombre es por turno invoca especialmente un monstruo desde tu mano pero su efecto es negado entonces inmediatamente después de que este efecto resuelva invoca por link usando el monstruo que tú controlas esa invocación por link no puede ser negada también tu oponente no puede activar cargos de efectos cuando el monstruo link se invoca de esta manera y aunque porque no chicos es como que una invocación link súper de urgencia 7 efecto si un monstruo link que tú controles destruido por batalla o efecto de carta mientras esta carta de graveyard tú puedes mover esta y agregar un monstruo con el mismo tipo original que ese monstruo desde tu deck a la mano ok quizás hubiera sido mucho mejor de la baraja pero en fin no está mal supongo probablemente no de todo es muy importante esta carta chicos y además de las cartitas chicos de este producto el histórico del archivo es colección o como se llame también apareció una nueva carta sky striker sí chicos sky strike a la imagen me gusta mucho está rayé y rose me parece que continúa la historia es el cual que hicimos la historia de sky striker parece que va más allá o sea se ve que hay un continuo rano parece que se vuelven amiguitas estos dos quizás sean hermanas separadas de la infancia yo que sé guionazo quick spell chicos es importante si tú controlas ningún monstruo en tu mismo monstruo son tú no puedes invocar especialmente monstruos del extra de por el resto del turno después de que esta carta resuelva excepto sky striker ace monstruos también envían otra otra carta que tú controles el cementerio y si lo haces a su que largo y porque especialmente unas que extra que hermosa desde tu extra de a tu extra monster son y si tú tienes al menos un monstruo o un luz de oscuridad es que extraiga ace en tu campo y o cementerio ley el monstruo invocado gana mil de ataque a que esté bueno adicionalmente que vas a consumir esta carta mágica y que no tiene que tener monstruo en tu main monstruo son tienes que enviar una carta más al cementerio de controles así que es como que un menos dos luego ganas el monstruo invocado especialmente ya supongo que puede ser bueno si chicos tienes bastantes opciones que puede estar es que inclusive en el turno del oponente puede estar así que cualquier que extraiga que te guste y si tienes a rose y a rayé usualmente y bueno la única luz vería que es rose para que ganes mil de ataque extra así que la carta está buena diría que si no son expertos que hay striker así que díganme chicos hasta dónde se le puede sacar el juguito a esta nueva carta amistosa y por último chicos también salieron tres altas artes alternativos que particularmente no son mucho me agrado ese blue eyes como que es un poco raro lo mismo con el red eyes la maguita diría que tiene una pose muy muy clásica me da la impresión que sí supongo que a alguno le gustará más o menos pero por lo menos es más repollito si te gustó el vídeo comienzo y compártelo y darle un like se despide su amigo de teams pero